Estamos aquí en lo que es la comunidad de Santa Ana y en esta ocasión pues le agradecemos a Dios por tenernos con vida Hemos llegado a este lugar porque aquí vemos donde la hermana Gloria Hermana Gloria cuéntenos, usted aquí se prepara para que la gente venga a poder comer Usted aquí en su propia casa ha iniciado su propio negocio, cuéntenos Así es hermano, pues con la ayuda de Dios, verdad, hemos tenido a bien pues levantar este pequeño negocio, verdad Porque como por la falta de empleo, que ya para uno de adulto pues no hay empleo Entonces uno con la ayuda de Dios, verdad, se levanta para ver qué puede hacer Y este año pues 2020 pues queremos que Dios nos va a bendecir porque sabemos que es un año de nuevos comienzos Y bendecimos a toda aquella gente emprendedora, a toda aquella gente que se levanta, verdad Para seguir adelante, verdad, con sacrificio, porque Dios dice en su palabra que tenemos que hacer la carrera Pero que ganarla correctamente, verdad, no indignamente Cuando nosotros hacemos las cosas con la voluntad de Dios, entonces obtenemos la victoria Es que emprender es bonito, ¿se ocupa mucho dinero para empezar algo malagroso? Pues no, porque fíjate que yo empecé, me regalaron una ropa de harina Y empecé pues haciendo mis baleaditas, empecé con cafecitos, jugos, topoíos, chocobananos Y yo creo que lo primordial es la voluntad, el deseo, verdad, el querer, porque el querer como el hacer lo da Dios Y entonces junto ahí con la buena voluntad y la salud pues obtiene lo que uno quiere ¿Qué puede venir a degustar la gente aquí a su casa? Bueno, pues hago tajaditas preparadas, se pueden hacer tajaditas con pollo, baleadas, cafecitos, jugos, chocobananos También si alguien quiere se le pueden hacer nacatamales, pan de pan, pasteles de tres leches, pasteles de sabores Quequitos, pan de coco, semitas, polvorones, galletas, bululos, lo que el cliente quiera se le hace ¿Y si alguien pasa a mediodía y quiere un almuerzo? Bueno, almuerzos hago solo encargados, porque como usted sabe que uno no puede hacer mucho, verdad Porque no hay suficiente flujo de clientes, pero ya viendo, uno puede tener algo preparado para hacer rápido ¿Y si pasa alguien ahí con hambre, le dice, hermana, tiene comida, aunque sea arroz y frijolitos, yo como Ah, claro, si el cliente quiere comer de lo que hay, yo le fabrico rapidito Eso es lo bueno, verdad, no dejar ir el dinero y funciona esto también con la familia La familia tiene que estar integrada para ayudar Así es, así es, sí, mis hijos, mi esposo, todos ellos, verdad, colaboran Y así si yo estoy sola, pues entonces yo busco a alguien que me ayude ahí rapidito Es importante, y más si viniera alguna ayuda de, digamos, del gobierno o de la municipalidad Para poder apoyar a estos pequeños emprendedores, ¿Usted cree que se acepta la ayuda? ¿Es bueno una inyección de capital? ¿Se podrá hacer algo con dos mil o cinco mil empires? Por supuesto que sí, si empecé con una roda de harina, ¿cómo no voy a aceptar una bendición que venga, verdad, de parte del Señor? Porque yo sé que el Señor es el que toca a las personas para que puedan ayudarle a uno ¿Qué le puede decir entonces a todas esas personas que están pensando en querer emprender algo Pero que se ponen en su mente la incapacidad de que no hay dinero? No, pues yo digo que la mente positiva y confiar en Dios primeramente Eso es lo que nos hace efectivos para que nosotros podamos salir adelante Gracias, gracias a la hermana Gloria por este informe Y es que es algo bueno porque ella en su propia casa aquí hace Aquí puede encontrar usted baleadas, como dijo ella, catamales, café ¿Qué más? Desayunos, burritas, jugos naturales O sea, lo que usted quiera, usted puede venir aquí Con este informe llegamos hasta los estudios principales ¿Qué más? Desayunos, burritas, jugos naturales 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 ¿Qué más? Desayunos, burritas, jugos naturales